La verdad es que estamos muy contentos con esto que vemos que es la primera planta de molienda en toda Latinoamérica de Holcim y pues la verdad es que para nosotros es un orgullo que hayan confiado y que sigan confiando en Yucatán. Y la verdad es que esta es una inversión muy importante, pero no solamente son los 40 millones de dólares, que más o menos vienen siendo 815 millones de pesos, no son los 400 empleos que se generaron en su construcción, más los 55 que se van a quedar de manera permanente, sino que el mercado de cemento en Yucatán hoy, al haberse construido esta planta de molienda, tiene mayor competencia. Y todos sabemos que cuando hay mayor competencia los que salen ganando son los consumidores, en este caso los yucatecos. Y durante muchos años en Yucatán siempre el precio del cemento fue mucho más caro que en otros lugares del país. Así que esto, esta planta de molienda hace que Yucatán se vuelva un estado aún más competitivo. Y la realidad es que nosotros les agradecemos mucho el que hayan considerado a nuestro estado como una oportunidad real de crecimiento y desarrollo de su empresa, lo cual demuestra que han depositado su confianza en nosotros, pero particularmente en la gente de Yucatán, en las y los yucatecos, lo cual nos sigue permitiendo posicionarnos como el polo logístico por excelencia en la región sureste de todo México. Y las inversiones que hoy estamos viendo de Holcim, pues se vienen a sumar a otras que se han estado dando en el estado de Yucatán. Ahorita que venía pude ver el centro de distribución de Amazon, que ya está bastante avanzado, debemos de estarlo inaugurando en agosto. Hace unos meses inauguramos el centro de distribución de Walmart. Tenemos otras inversiones muy importantes en el tema inmobiliario, edificios, nuevos desarrollos habitacionales, que sin duda van a seguir generando los empleos que tanto necesitamos los yucatecos. Agradecer a Holcim por la confianza, por la calidad con la que han desarrollado este proyecto. Yo siempre he dicho que hay que tener buenos gobiernos para poder invertir. Los gobiernos no generamos los empleos, los empleos los generan los empresarios y las empresas que arriesgan su capital en un lugar. Y a nosotros lo que nos toca como gobierno es generar las condiciones para que esa inversión tenga más posibilidades de ser exitoso. Pero también se siente muy bien cuando uno trabaja con empresas serias que cumplen los tiempos, que cumplen las reglas, que están en orden, porque eso es lo que queremos en Yucatán. Queremos que Yucatán siga siendo el mejor estado para vivir en toda la República Mexicana, pero también queremos que sea un estado donde nuestra gente tenga la oportunidad de conseguir el trabajo que necesita, trabajos que generen buenos salarios, que generen seguridad social y que les permitan tener la posibilidad de que sus familias vivan mejor. Gracias. 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 Gracias.